Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que comenzamos respondiendo a sus consultas referente a la eficacia y la efectividad de la vacuna de AstraZeneca. Para evacuar sus dudas, consultamos al director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e integrante del GACH, el doctor Julio Medina. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que se empezó a investigar en enero del 2020. Recorrió todos los caminos, fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos datos de eficacia muy buenos, mayores del 70% con la primera dosis, e incluso alcanza 85% en mayores de 65 años luego de la segunda dosis. Y tiene estudios, por supuesto, publicados de efectividad, o sea, de fase 4, donde se muestra en el mundo real el impacto que tiene esta vacuna. Así que es una vacuna efectiva y eficaz. También es una vacuna que ha mostrado elementos vinculados a trombosis, que es un elemento muy raro, 6 casos por millón de dosis dadas. Y en este momento sabemos cómo diagnosticarlo y sabemos cómo tratarlo. Y eso es algo bueno. Esos casos se dieron sobre todo en menores de 60 años y en mayor proporción en mujeres. Por eso la comisión definió usarlo en personas, en uruguayos mayores de 60 años. Y pensamos que eso va a disminuir incluso el riesgo de este evento. En este momento de la epidemia en nuestro país, el beneficio de vacunar con AstraZeneca es muy superior a no vacunarse, porque el riesgo de adquirir una infección por coronavirus y eventualmente tener una enfermedad grave es de cientos de veces o miles de veces más que el potencial riesgo de tener una trombosis cerebral o esplácnica, que son las que se han descrito. Es una vacuna que invitamos a la población que apenas tengan la oportunidad de recibir que lo hagan, porque las vacunas salvan vidas y las personas van a estar mucho más protegidas. En CASMU contamos con el CTI más grande del país, con un total de 65 camas y un sector sellado para pacientes con COVID-19 para ofrecer, hoy más que nunca, la capacidad, tranquilidad y respaldo que nuestros afiliados necesitan. Hay cosas que no se pueden prever, contar con una institución preparada para darte los mejores cuidados, sí. Afiliate por el 1-444 o en casmo.com.uy. CASMO, estamos para cuidarte. Consultamos a la doctora Rita González sobre si la hidroterapia de colon beneficia a los pacientes con obesidad. En el caso de la obesidad, también es una excelente herramienta, porque muchas personas a veces ponen toda la voluntad para hacer el tratamiento, para hacer la dieta, agregan ejercicio, toman más agua, pero los resultados son mínimos que inclusive el médico o la nutricionista a veces no pueden creer que realmente la persona esté haciendo todo tal cual se lo indicaron. Y eso es porque su metabolismo no está ayudando. El metabolismo está íntimamente relacionado con las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Si nuestro intestino tiene una dysbiosis, que es una alteración de ese componente bacteriano, el metabolismo se altera. Y muchas veces lo que sucede en las personas que tienen obesidad es que su metabolismo está enlentecido. ¿Cómo favorece la hidroterapia para el tratamiento de la obesidad? Nosotros, al limpiar el intestino, lo que hacemos posteriormente para ayudar el descenso de peso es aportar probióticos, que son las bacterias que equilibran el componente de la flora intestinal. De esa forma, el metabolismo vuelve a activarse y vuelve a funcionar correctamente y la persona empieza a bajar de peso como lo hace otra persona que no tenga una dysbiosis intestinal. Uno de los problemas más comunes, tanto en varones como en mujeres, es la caída de cabello. Para eso, en Farmaco estamos elaborando una loción capilar natural, por supuesto, que ayuda en casos de alopecias provocadas por nervio o provocadas por falta de minerales y vitaminas. En ese caso, tenemos la loción que se aplica directamente en el cuero cabelludo. En el caso que falte minerales, en la escasez de minerales, ahí lo que se hace es complementar con tabletas homeopáticas para ayudar a la normalización de los minerales en el cuerpo. La loción capilar de Farmaco es la solución para la caída de cabello siempre que ésta sea de origen nervioso. Pero si ésta es de origen genético, también va a ayudar, pero en ese caso va a retardar la caída del cabello. Consúltenos. En Farmaco estamos para ayudarlo y estamos en los teléfonos que están en pantalla. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. La doctora Gabriela Novello nos dice hoy cómo se trata la pérdida de pelo o la presencia de cicatrices en las cejas. Otro motivo de consulta muy frecuente son secuelas de cicatrices a nivel de la ceja. O también puede ser secuela de extraer pelo en la ceja por años, quedando de esta forma una ceja sin pelo, despoblada, fundamentalmente en donde a nivel de lo que sería la cabeza de la ceja y la cola de la ceja. Así que la ceja nosotros la tenemos que ver como su unidad, que presenta un cabeza, cuerpo y cola. Muchas veces, como mencioné, al depilar, queda sin pelo esta zona y queda feo desde el punto de vista estético. También por secuelas de colocar piercing o cicatrices, es muy frecuente que las heridas a nivel del rostro sean en la ceja y es muy frecuente que la orientación de la cicatriz sea de forma vertical, cortando entonces la ceja y quedando el estigma de la cicatriz. Estas zonas se pueden volver a poblar, o sea, se puede realizar la restauración, reparación de esta zona mediante el microimplante capilar con el implante de unidades foliculares del paciente, llevando pelo de lo que es la región occipital o temporal a nivel de la ceja, poblando y dándole armonía a esta zona, recuperando una ceja estéticamente agradable. Un gusto estar con todos ustedes una vez más. Hoy queremos comunicarles a todos, a toda la ciudadanía y a todo el personal de la salud, que el 22 y 23 de abril se va a estar llevando adelante y realizándose el Encuentro Nacional de Gestión en Salud, organizado por Opción Médica, el cual es un encuentro en el que varios colegas y demás integrantes de equipos asistenciales que se dedican y están formados en gestión en salud, expondrán sobre varios temas relacionados con la gestión y la importancia que la misma tiene para los sistemas sanitarios de los países. Vaya si esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa la importancia de la correcta gestión en salud, la gestión de los recursos humanos y materiales, conceptos básicos como los que los recursos son finitos y las necesidades infinitas y por lo tanto la importancia de saber otorgar a cada necesidad la importancia y relevancia que tiene. La verdad que va a ser un encuentro muy importante y enriquecedor para todos los gestores de salud. Es un placer a título personal formar parte del comité académico del mismo, por lo cual los invitamos a todos a formar parte y a participar del mismo. Saludos y que pasen bien. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo nos llegará. Es de vital importancia mantener la boca en salud. Para eso recordemos que debemos tener un correcto cepillado, lo posible después de cada comida, y además utilizar la pasta adecuada para cada persona, el cepillo que esté en buenas condiciones para que realice bien el trabajo, y acostumbrarnos a utilizar el hilo dental. Recuerde que para una buena salud bucal es importante y fundamental el cepillado dental para mantener la boca en salud. Para mi familia, siempre lo mejor. FarmEco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. FarmEco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeco.com.uy. HOLD, NO MÁS CLORO EN SU PISINA Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. La doctora Beatriz Améndola, desde Miami, responde a nuestras consultas sobre cuál es la técnica de tratamiento que utilizan para los pacientes oncológicos en épocas de pandemia. Hemos visto que ha disminuido muchísimo el número de pacientes que venían a la clínica, que tenían miedo de tratarse y no se hacían estudios, ni tampoco los médicos oncólogos daban su quimioterapia en el hospital, ya que los hospitales estaban totalmente dedicados a tratar pacientes con COVID. Esto mejoró durante la fase intermedia, pero ahora estamos otra vez en una fase de que hay muchos pacientes admitidos. ¿Cómo nosotros hicimos los cambios? Bueno, hicimos cambios tratando de revisar los historiales antes de ver al paciente y determinando si cada paciente se podía tratar de forma rápida y diseñamos protocolos de tratamiento rápidos. Un tratamiento 5, 7, a veces a pacientes que tratamos en 9 semanas la tratamos en 5 para evitar el número de visitas al departamento de radioterapia. Eso se ha podido hacer con muy buena efectividad. Hemos tenido prácticamente muy pocos enfermos en nuestra oficina y creo que es muy importante el labor del médico en combinación con los otros colegas para poder mejorar la ayuda a esos pacientes de cáncer que necesitan ser tratados rápidamente. Radioterapia es focal y no produce, digamos, daño a la inmunidad, por lo cual se puede hacer con mucho mejor, digamos, frecuencia y con mucha mayor facilidad que muchas veces la administración de quimioterapia y no debemos demorarla. Muchas gracias. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus consultas, la doctora Jacqueline Morales nos reitera las aplicaciones de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa la tenemos dirigida a tanto a la parte de los deportistas de élite, los deportistas amateur y los pacientes que sufren artrosis postraumática o artrosis degenerativa por la edad. Tanto en pacientes, cada vez se ven pacientes más jóvenes con artrosis en columna, artrosis en rodilla, artrosis en cadera, artrosis cervicales. ¿Verdad? Bien. ¿Es aplicable en artrosis cervical? Sí. En discopatías, en problemas degenerativos del disco que es muy común cada vez más y que se producen protrusiones discales, sí, excelente y con muy buen resultado. En caderas, también. Es decir, cada día más vamos abordando nuevas áreas con excelentes resultados. Esto quería dejarles por el día de hoy y en próximos encuentros evacuaremos nuevos cuestionamientos que ustedes nos hagan llegar. Muchas gracias. FarmEco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy El repelente natural de FarmEco está elaborado con aceites esenciales que no afectan nuestra piel. Nos protege más de 6 horas luego de su aplicación y puede ser utilizado por toda la familia. El repelente natural de FarmEco es una excelente opción para ahuyentar los mosquitos. Los aspectos de los trastornos del neurodesarrollo es el tema que aborda hoy el doctor Horacio Paiva. El trastorno por déficit atencional con hiperactividad es otra de las condiciones que se enmarcan dentro de los denominados trastornos del neurodesarrollo. Como su nombre lo indica es una afección que compromete seriamente la capacidad atencional de la persona que tiene esta condición al punto tal que interfiere de manera significativa en sus actividades tanto a nivel académico como laboral. Y al decir laboral quiero subrayar un aspecto que es muy importante. El déficit atencional no se extingue en la adolescencia. Es una condición que tiende a tener carácter de crónico por lo tanto las primeras manifestaciones sí que se presentan en la infancia pero las alteraciones se pueden extender a lo largo de toda la vida. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto además de la dificultad atencional es la denominada hiperquinesia o hiperactividad. ¿Qué significa esto? Un aumento excesivo del movimiento sin una finalidad determinada sin un fin determinado sin un objetivo donde la persona parece estar descontrolada en cuanto a la cantidad de movimiento que tiene no lo puede frenar y actúa como si estuviera activada por un motor. Y en tercer lugar el tercer vector el tercer factor que constituye este trastorno es la impulsividad las dificultades que tiene este niño este adolescente o inclusive este adulto para poder controlar adecuadamente sus respuestas y sus comportamientos teniendo en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta cuando se va a dar una respuesta. Actúan por lo tanto sin pensar de manera impulsiva de manera arrebatada y esto trae una cantidad enorme de consecuencias negativas para todo su entorno el entorno de compañeros de estudio de compañeros de clase de amistades dificultades a nivel social pero también dificultades a nivel laboral y a nivel familiar. Así que esta condición del trastorno por déficit atencional con hiperactividad también debe ser diagnosticada correctamente por los especialistas que entienden sobre el tema con la adecuada experiencia porque hay una cantidad de cosas que se pueden realizar para mejorar esta condición del déficit atencional para que la persona tenga una vida cada vez más plena. Y sobre si se pueden ingerir suplementos hormonales sin indicación médica nos responde el doctor Antonio Balachi. Es importante que se concurra al médico que haga un control de los niveles de los suplementos que se están tomando y sobre todo que el médico esté en conocimiento de qué es lo que puede afectar. Pero nunca es recomendable usar estos suplementos desde el punto de vista sexual de forma ininterrumpida. ¿Y qué es lo que puede empezar a notar esa persona? Sobre todo trastornos en el deseo baja del interés por la actividad sexual. Es uno de los primeros síntomas cuando los niveles de testosterona en este tipo de pacientes comienza a tener alguna alteración. Después las erecciones espontáneas que es un mecanismo normal que tenemos los hombres que en un periodo del sueño en la madrugada que no nos damos cuenta y sobre todo en la mañana existen unos segundos o minutos a veces de erecciones espontáneas para la autooxigenación de los cuerpos cavernosos eso comienza también a descender o a desaparecer. O notan a nivel físico la disminución del tamaño de los testículos o que estos queden con una textura flácida muchas veces blanda que no la tenía en tiempos anteriores todo eso es importante tenerlo en cuenta y consultar al médico para poder evitar que esto siga ocurriendo y poder hacer que el testículo nuevamente por diferentes medios vuelva a cumplir su función como órgano secretor de testosterona entre otros. Para que sus ojos se mantengan en salud tenemos esta promoción para usted Armazones más cristales monofocales a tan solo 1850 pesos y como si esto fuera poco el chequeo visual es sin costo somos Cooptica la mejor forma de ver el mundo Para mi familia siempre lo mejor HOLD No más cloro en su piscina El 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando Bienvenidos a Círculo Láser Bienvenidos a Ver Bien Tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca HOLD No más cloro en su piscina Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto Ir más allá del cielo lejos de todas otras cosas Presenta CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO Estamos para cuidarte Queremos recordar a la población que frente a dudas o inquietudes que usted pueda tener sobre la pandemia sobre las distintas áreas de la patología del COVID-19 y también sobre la vacunación frente a cualquier duda acerque a su médico tratante El profesional en el Uruguay cuenta con una excelente formación académica que ha sido reconocida internacionalmente y lo sigue siendo De esta manera podemos asegurar que los profesionales de la salud son las personas adecuadas e idóneas para evacuar todas las dudas que ustedes tengan Acérquese a su médico no tiene que quedarse con las dudas consulte expréselo ellos son las personas que le van a brindar el conocimiento y a través de él podremos tomar las mejores decisiones para manejar adecuadamente esta enfermedad gracias Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina Y hoy la directora de Ginko Darle Vida a los Años nos indica cuáles son los servicios que allí brindan Los servicios que ofrece Ginko son como hemos dicho en tres áreas a las personas mayores a las familias a las personas mayores es acompañarlas en el proceso de seguir manteniendo su autonomía y su independencia el mayor tiempo posible en su hábitat mejorando aquellos elementos que los rodean o contribuyendo porque no con cuidados en tiempo y forma dependiendo las necesidades que él requiera a la familia apoyándolas en escuchar sus necesidades y también poder contribuir en ofrecerles asesoría elementos con que poder transitar y acompañar a los mayores y ellos mismos por supuesto a las empresas a las empresas tenemos para auditorías ofrecerles elementos que puedan ayudar por ejemplo en una externación a la casa un proceso que en internados tenemos todo cuando nos vamos a nuestras casas nos faltan un montón de cosas y a mucho es un gran porcentaje el que recae en una nueva internación es por eso que los invito a conocer la página de GINCO darle vida a los años a consultar en los teléfonos que aquí aparecen y estamos para dar las respuestas necesarias a las consultas a las dudas encantados estaremos para darles la información que ustedes requieran muchas gracias el COVID ha modificado nuestros hábitos nos ha cambiado la vida también se las ha llevado somos testigos del dolor la pérdida pero también somos testigos de los ejemplos de solidaridad empatía los aplaudimos nos emocionan nos conmueven aquellos que han podido superar la incertidumbre la experiencia posiblemente los haya fortalecido y les permita enfrentar la adversidad de otra manera quienes vencieron el COVID tienen en sus venas la esperanza y fortaleza que quienes hoy lo están sufriendo necesitan si eres recuperado de COVID puedes dejar de ser testigo y convertirte en protagonista en la vida de quienes están padeciéndolo te necesitamos protagonista Dona Plasma y hoy nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez responde a interrogantes sobre la estética rosa cuando nos consultan los pacientes acerca de restauraciones que están en perfecto estado pero que visualmente les incomoda porque les queda como el diente alto o el diente corto en comparación con el resto eso es lo que nosotros llamamos estética rosa que muchas veces al rehabilitar no se tiene en cuenta todo el festoneado y la salud gingivada la salud de la ansía que es muy importante para la longevidad de esa restauración de esa yaque de esa corona de un puente de la restauración que el paciente tenga en boca lo que nosotros lo que nosotros recomendamos siempre es estudiar en estética y en dinámica cuando el paciente habla modula cuando sonríe como está ese festoneado de la ansía que tiene que tener una misma altura ahí es cuando las restauraciones quedan en armonía y quedan correctas además de mantener una salud gingival lo que nosotros siempre planteamos es que cuando el paciente nos viene con la situación de que tiene una corona como un diente más largo o un diente más bajo hay que hacerle todo un remodelado para equilibrar y que quede a la misma altura la ansía eso es lo que le da realmente la belleza a la sonrisa de que tiene todo lo que es la estética rosa pareja si no vamos a ver ansías vamos a ver sonrisas que muestran mucho rosado o poco rosado en comparación a lo que se mueve y sonríe el rabio por eso siempre tenemos que tener en cuenta al momento de rehabilitar emparejar el gestoneado de la ansía ¿cómo lo hacemos? de una manera muy sencilla se puede hacer si uno no cuenta con un bisturí quirúrgico láser con un bisturí lo que es tradicional que hay que dar un poquito de anestesia si no se hace con el láser que es simplemente como un lapicito que va remodelando la ansía y a medida que lo remodela también lo va cicatrizando o cauterizando entonces eso queda pronto en el momento es una cirugía pero de hacerlo con láser se disminuye muchísimo los tiempos y se puede colocar la restauración en el mismo acto quirúrgico todos estos parámetros tanto la estética rosa como otros los tenemos que tener muy en cuenta al momento de rehabilitar para que el paciente luzca una sonrisa en armonía y que le brinde confianza y seguridad farmaco 2 403 2341 095 854 532 www.farmaco.com.uy hoy en día es indispensable tener nuestro sistema inmunitario protegido mejorado para eso en farmaco tenemos una solución natural que es el producto llamado Inmunomax Inmunomax está hecho con uña de gato peruana y con equinacea angustifolia con estos dos productos que son de reconocida acción inmunoestimulante con estudios científicos que lo avalan es por eso que recomendamos para tener el sistema inmunológico en buen estado utilizar Inmunomax de farmaco desde Hablemos de Salud nos sumamos al pedido solidario que realiza Artur para obtener un laryngófono para un paciente que necesita para poder comunicarse los invitamos a ustedes a sumarse a esta causa y colaborar en las cuentas que figuran aquí en pantalla desde ya les agradecemos su solidaridad y colaboración y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal